Alex, ¿sí? Encontré el libro del que te estaba hablando. Este es el primer libro de la saga de Millenium y es escrito por Steve Larson, al igual que La chica que soñaba con una cerilla. Este es el primero de tres libros, que es continuado luego con La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio y las corrientes de aire. Sí, realmente hay cinco o seis libros publicados, pero Larson muere después del tercer libro y no alcanza a completar los otros, aunque deca unos esquemas. Esto es continuado por un productor, pero la calidad del mejora y no se logra en la profundidad de los personajes. ¿Quiénes protagonizan básicamente esto? Bueno, un hombre llamado Michael Blaskett y una mujer llamada Lisbeth Salander. Sin embargo, una de las cosas por las que me interesa este libro para ti es porque nos hace una salvaje denuncia de lo que es la violencia de género y lo que es el poder que tiene la ultraderecha todavía en unos sitios que para nosotros, de alguna manera, son casi idílicos. En este caso, en Noruega, en el norte de Europa. Y entonces nos está diciendo, vea, aquí la violencia contra la mujer es brutal. Nos está poniendo una protagonista absolutamente brutal, fuerte, dueña de sí misma, pero sin embargo tiene una tutela estatal porque se supone que no puede tomar decisiones por sí misma y nos muestra entonces un estado absolutamente violentador que no está profundizando lo suficiente en todo este tipo de situaciones y que reduce al nivel de una niña a una mujer hecha y derecha con la capacidad de tomar unas decisiones que son muy, muy, muy altas y con un nivel de autonomía fortísimo. ¿Qué sucede además? Que nos denuncia que hay un entramado de corrupción y el mal barraco en Noruega. Entonces, lo hace desde la lente del periodista y además nos va soltando unos datos preciosos o, bueno, muy precisos, antes que preciosos, acerca de la violencia contra la mujer en Noruega. Es un libro, al igual que su continuación, supremamente recomendado para ti que estás interesado en temas de género. ¡No te burles!